Música No sé a qué edad pueda decir uno, cuatro o cinco años. Recuerdo montado en los techos de mi casa, ahuyentando las palomas para verlas volar. Mi papá salía y decía, ¿por qué era que las palomas están volando tan bonito y tanto? Y yo siempre estaba por ahí agachado, viéndolas. La paloma mensajera es una raza especial. O sea, no es la misma paloma que vemos en los parques. Esa es paloma común. Esta decimos que es una variolé, porque tiene diferentes pintas blancas, negras. La expresión es muy importante. Esta paloma tiene unos ojos bellísimos. Ustedes ven la viveza de esos ojos. Esta otra paloma es una paloma, es una llanarden. El ojo tiene un anillo, ahora se llama llanarden como un anillo de oro. Es un animal que es un atleta del aire. Tiene una inmensa resistencia y siempre trata de regresar al sitio donde voló la primera vez, al mes, mes y medio, cuando empiezan a explorar el sitio donde nacieron. Una de las teorías de por qué regresa ahí tiene que ver con electromagnetismo. Y es que a nivel de cerebro, cerebelo y en el iris, hay unas partículas de magnetita que las atraen hacia un sitio de la Tierra que es único, donde nació. Entonces, siempre tratarán de buscarlo. Y eso es lo que nosotros, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, tratamos de aprovechar, de explotar, para competir como hobby. Yo puedo mandar una paloma mía en este momento a Sabaneta y mi amigo Polo puede mandármela con un mensaje. Así lo hacían los antiguos. Entonces, no es que yo pueda mandarla a tal dirección, no. Es al contrario, aprovecho su capacidad de retorno. Comenzamos entrenamiento primero alrededor del palomar. Por la mañana, 7 de la mañana y 4 de la tarde, sacamos los animales a lo que nosotros llamamos variar, hacer vareo. En grupo van volando. En la medida en que van desarrollando más capacidad y más minutos de vuelo, nos vamos alejando del palomar. Las llevamos a 100 metros, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 20 kilómetros, para ir desarrollando esa capacidad atlética. Cuando ya vamos, en unos 200 kilómetros, empiezan las competencias. Al momento de nacer, a los ocho días, nosotros les colocamos este anillo. En este caso es la 2294-51 del 2012 de la Asociación Colombófila Colombiana. Y posteriormente, para las competencias, les colocamos esta anilla electrónica que transmite una señal al momento de entrar por el palomar. Entonces, por GPS, están localizados cada palomar y en esa forma aprovechamos y competimos. La que tenga mayor resistencia, mayor capacidad de vuelo, esté mejor físicamente, va empezando a dejar a los otros. Normalmente, se van yendo y se van juntando grupitos, arrancan 2.000 palomas, después hay 1.000, 500, 100, 50, 30, 10, 2 y 1 que es capaz de llegar solita adelante. Eso depende de la capacidad, insisto, la parte genética, el entrenamiento y la calidad y el estado de la paloma. Este animal fue clave durante toda la historia. Creo que no es solamente alrededor de las guerras, sino alrededor del amor, de la comunicación. Fue clave y creo que debe haber todavía comunidades en alguna parte del mundo donde todavía lo utilizan para comunicarse entre familiares que viven en diferentes regiones. A mí me hace feliz la naturaleza y el contacto con la paloma, yo creo que es un animal hermoso, es muy lindo, estéticamente me parece muy lindo y le permite a uno relacionarse con otras personas que comparten la misma pasión.